Hoy vamos a hablar de los problemas que tenemos como aprendizaje en el mundo laboral o en el mundo profesional. Esto, la teoría moderna de la administración, habla que aquellas empresas que no aprenden, fíjense en el término que estamos usando, ¿no? Empresas u organizaciones que no aprenden. ¿Qué significa que no logran aprender? Que no logran mejorar su desempeño a medida que transcurre la vida empresarial. Es decir, o que se estancan, en el mejor de los casos, o que tienden a desaparecer, ¿no? Que los economistas dicen, no se hace viable una empresa. Pero resulta que cuando se ponen a estudiar o los estudiosos empiezan a buscar detalles de por qué estos fracasos en la vida empresarial aparecen asociados a los fracasos a nivel personal. Tanto sea de los profesionales que trabajan en esas empresas o de las personas que trabajan en esas empresas, ocupando distintos puestos. Y entonces, se describen seis o siete problemas de aprendizaje muy característicos, que a lo mejor cuando nosotros ahora hagamos referencia a ellos, a la gente lo va a ver común, ¿no? Pero, es decir, lo que yo quiero remarcar es que eso que por ahí lo tenemos como sentido común, la teoría moderna de la administración lo estudia en profundidad para poder resolverlo. De esos seis o siete, yo he seleccionado cinco. Un primer problema de aprendizaje es el considerar, yo soy mi puesto. Es decir, muchas personas confundimos la tarea con la identidad, ¿no? Uno es común que se cruce con un amigo por ahí y le pregunta, o no, hace tiempo que no te veo, ¿qué estás haciendo? o ¿cómo te va? Y empieza a hablarle de su trabajo y no de la persona. Es decir, fíjense en cómo está internalizado esto de que, bueno, nosotros somos el puesto, ¿no? Es como si vos contestaras a alguien que no te conoce, decís, bueno, yo soy conductora de la radio. Bueno, vos sos Valeria. Y, entonces, ¿cuál es el problema de confundir la tarea con la identidad? Es que creer que todas las responsabilidades están limitadas al puesto que se ocupa. Y no es así. Es decir, hemos venido hablando en esta columna también de la responsabilidad que tenemos como trabajadores, como profesionales, de desarrollarnos personalmente para poder hacer mejor también nuestras tareas, pero además para asociarle siempre a nuestra tarea profesional o laboral, asociarle esta mirada ética social, ¿no? Nuestro compromiso social. Entonces, si creemos que todas nuestras responsabilidades, nos creemos que nosotros confundimos la tarea con la identidad, es como que toda la responsabilidad la estaríamos puesta, la tendríamos puesta en el puesto de trabajo. Y después de ahí, bueno, casi que no importa mucho, ¿no? Entonces, cuidado con eso que yo soy mi puesto. Yo soy algo más que mi puesto. Otro problema de aprendizaje, otra barrera muy fuerte es el enemigo externo. Siempre los problemas están en otro lado, no están en nosotros. Decimos, hay una propensión a culpar a un factor o a una persona externa cuando algo sale mal, ¿no? Esto casi está con la naturaleza humana, pero realmente lo tenemos que revisar, porque sobre todo cuando las dificultades se nos presentan muy frecuentemente. Es decir, bueno, sí, en el relacionamiento con mi equipo de trabajo no me va bien. En el relacionamiento con el área más social o el club o los amigos donde frecuento, tengo dificultades o cuando quiero encargar una tarea, no la puedo terminar a tiempo, pero no solamente esta, sino cuando encaré aquella otra tampoco, ¿no? Entonces, antes de culpar y pensar que las cosas están en lo exterior a nosotros, revisar un poquito si realmente cuánto tenemos que ver nosotros con que las cosas no salgan bien. Es esto de que el enemigo siempre está afuera de uno, es un subproducto de lo que yo soy mi puesto, ¿no? Y en el modo asistémico de encargar las cosas. Cuando decimos asistémico es porque no nos damos una metodología de trabajo. Entonces, decimos, bueno, como no estamos estableciendo una metodología de trabajo, se nos cruza algún problema, lo primero que decimos, ese problema no es mío, sino que de una variable externa que nos influye. Otro problema de aprendizaje, el tercero que quiero mencionar es, a veces tenemos la ilusión de hacernos cargo. La ilusión de hacernos cargo es como, en términos administrativos, se llama el exceso de la proactividad, ¿no? Hay personas que creen que pueden hacerse cargo de todo. Y cuando alguien, ah, habría que ver que yo puedo, también tendríamos que hacer, yo me hago cargo, yo me encargo, ¿no? Esa proactividad, que es buena porque contribuye al desarrollo de las actividades que tengamos que hacer, puede volverse un elemento en contra. Porque casi que esa ilusión de hacerse cargo es un producto de pensar, de pensar, y no tendría que ser del estado de ánimo. A veces uno por estado de ánimo dice, me hago cargo, o tomo tal cosa en mis manos. Pero en realidad, cuando estamos hablando de la faz profesional, de la faz laboral, el hacernos cargo significaría que estamos en condiciones de hacernos cargo. Así que cuidado con eso de pasarnos de vuelta con la proactividad. Una que a mí me gusta mucho destacar como problema de aprendizaje es la mala adaptación. Y hay una parábola que la describe muy bien, que es la de la rana hervida. Dicen que si uno pone en una olla con agua, una rana dentro del agua, y de a poco le va dando calor, la rana se va acostumbrando al cambio de temperatura y cuando quiere acordar puede estar hervida. Por el contrario, si nosotros tenemos una olla con agua hirviendo y queremos intentar poner una rana dentro de esa olla, seguramente la reacción de la rana saltará de tal forma que va a salir. ¿Qué quiere decir traduciendo esta parábola de la rana hervida a la vida profesional o laboral? Estamos más preparados para cambios bruscos que para cambios que se dan lentos y graduales. A veces nuestros ambientes de trabajo se van modificando de a poco y nosotros a veces no advertimos los cambios que se van dando. Y cuando queremos acordar, nos pasa como la rana, nos vemos ya en una situación límite. Entonces hay que estar muy cuidadosos en los ambientes laborales, en prestar atención a las cosas sutiles. No solo a aquello que aparece evidentemente como un gran cambio, porque eso nos damos cuenta todos, ¿no es cierto? Es tan fuerte el cambio, es tanta la modificación que la advertimos rápidamente. Pero muchas veces en nuestro ambiente laboral hay cambios sutiles que si uno les presta atención, esos cambios van indicando, no, hay un cambio de orientación. Las cosas están pasando por otro lado. Mi relación con el jefe tiene que ser distinta. Mi relación con los pares, hay comportamientos. Tengo que buscar la sutileza de esos comportamientos para ver cómo me voy adaptando. Y lo último que quiero citar es aquella de que hay mucha ilusión de que se aprende con la experiencia. Esto hay que tener cuidado. El otro día decimos en nuestra última columna el temor que tienen la gente cuando empieza sus primeros trabajos, de decir, no tengo práctica, ¿no? Mira, la práctica es la única forma que se soluciona ejerciéndola. Es trabajando con seriedad, dedicándole tiempo, siendo con la cabeza y los oídos muy abiertos, propensos a recibir opiniones de los que tienen más práctica, de los que ya pasaron por ese lugar. Bueno, ahora, creer que todo lo da la experiencia es también equivocarnos. Porque la experiencia es buena cuando los aprendizajes que se hicieron durante ese transcurso se fueron acumulando como positivos. No solamente o simplemente por haber pasado mucho tiempo haciendo tareas repetitivas o no repetitivas, pero por haber estado, honrar la vida, dice Eladia Blasque, transcurrir, no solamente transcurrir es honrar la vida, ¿no es cierto? Bueno, saliendo de esa situación poética, decimos, no simplemente por pasar mucho tiempo en alguna actividad, podemos creer que lo vamos a aprender. A la experiencia, que sería la práctica, hay que también agregarle, como ya hemos dicho, la formación, la investigación, la inquietud permanente por buscar cosas nuevas.